¡Suscríbete al canal! 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 también que se pueda incrementar los pasajes si no somos escuchados vamos a continuar con estas medidas de presión no descartan un paro de 48 horas hasta los repuestos el mantenimiento de los vehículos también los costos tan elevados transporte ha paralizado totalmente la ciudad de La Paz bueno así está la ciudad de La Paz en esta mañana seguramente este panorama se extenderá hasta horas de la tarde o probablemente hasta horas de la noche a tomar en cuenta entonces a ver la ciudad de La Paz 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 ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Cuáles son las estudios técnicos? ¿Cuáles son las estas investigaciones? Hemos podido que reflexionen, pero nos han dicho que es una decisión tomada y hemos acordado el día jueves tener una reunión a las 10 de la mañana en el Palacio Conceptorial con todas sus bases y ahí vamos a escuchar. Pero vuelvo a decir, no se puede hacer ganancia en Río Revuelto. Ahorita todos estamos atravesando un momento crucial y es por eso que ayer en pleno aniversario del 476 aniversario, como gobierno municipal hemos planteado alternativas para salir de esta crisis. Porque ahorita todos hablan, nadie propone cosas concretas. Señores, tenemos urgente que convocar a una reunión de concertación nacional de reconciliación para discutir. Primero, que sea cárcel para los que bloquean las vías, para los que bloquean las vías de comunicación. Porque en este país el bloqueo se ha vuelto la forma más fácil de asfixiar y hacer valer intereses mezquinos. Segundo, permitir la flotación del dólar mediante el bolsín. El dólar es una salida, está en 11, está en 12. Y nosotros seguimos mintiéndonos diciendo que está en 6.96. Tercero, levantar la subvención a los hidrocarburos y solamente mantenerla para el transporte público. ¡Gracias! 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 En estos momentos tan críticos, en estos momentos cuando el pueblo se debate entre el hambre y la miseria, hacer este tipo de acciones elevando la tarifa es como darle un tiro de gracia al ciudadano. En ese entendido es de que la Federación de Juntas Vecinales no vamos a permitir el aumento de las tarifas en el transporte público. Elevar las tarifas de transporte no me parece bien. Me parece que los compañeros choferes necesitan una terapia psiquiátrica. En estos momentos discutir el tema de la elevación de las tarifas yo creo que es algo deslocado. En ese entendido es de que la Federación de la Ciudad de La Paz está rechazando este posible incremento porque vamos a exigir a la autoridad municipal que se respete los precios establecidos por la comuna paseña y vamos a exigir a nuestras juntas vecinales mínimo un dígito que eleva la tarifa, los vamos a botar de nuestras zonas y vamos a crear el transporte vecinal. Y va a ser bienvenido aquel chofer que quiera trabajar en cualquiera de estas zonas respetando las tarifas establecidas por la comuna paseña. combustibles, gasolina, diésel, la paz, comaraki, altopata, marcar, comajualja, surtidores privados, aniwa, aca, hasta al japjaraquín, teja. Ucatau, marcachinina, piñaseguenaka, uxatujetja, utjaraquín, hichaja, pasiri, urúa, bolivia, gilir, irpiri, yateuwaeje, aca, aptata, aniwa, aca, harcta, huinaka, lorata, aca, naka, yaquepa, surtidores privados, tojenakaro, el japjane, pataki, combustibles, ucama, hichaxiwa, hichuru, miércoles, urutja, takpacha, takpacha, surtidores, al japjani, aca, gasolina, ucama, aca, maraki, diésel, aca, yepfebe, toketa, pasa, anu, caja, surtidores privados, aca, panza, takpacha, niwa, al japjani, aca, la paz, ucama, aca, maraki, altopata, marcarra, yepfebe, agencia nacional de hidrocarburos, purianiwa, takpacha, surtidores, tojenakaru, saoneaza, pasero, roja, yatia, oya, pujaraqui, siu, sasin, aca, mata, niyaaza, irnaja, ta, aski, ucuna, teha, walha, cisternas, harcanta, ta, unha, sin, sa, pujaraqui, pii, aca, 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 isa, chile, marcan, ucuna, teha, aca, onachta, unha, kata, aca, arcan, ta, unha, kai, utchispa, ucama, siu, goberno, ucata, aca, jane, mantangete, keptani, aca, surtidores, aca, aca, sisternas, aca, naka, poniña, bolivia, marcarra, uj, zas, ax, xinga, ex, ax, markatchinen, aca, ucax, acci, chata, gius, x�acki, usaraki, ucama, at, xixu, yat, aca, takpacha, sutiros, doganakanya, aljata, aca, hanapaja, aca, combustibles, cudan, peirot, tsumaka, triptu, por paceanit, fickor, kanateh, akamatakya, atiaga, unha, kauthi, aca, lapaz, markanya, anja, maciu, por kalitkaniteva, Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes aclarar? Ya que lo pregunta, pues, algo. ¿Qué? Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. Nada es más importante que la gente que amas. Cine Magna, sábado, a las 10 de la mañana. Cine de Noche presenta... ¿Sabes? Hoy es tu primer día de clases. Sí. ¿Quieres jugar algo en particular? Ah, soccer. ¿Quieres jugar soccer y...? Y... Básquetbol. Bolas. Bolas. Jared, baja a desayunar. La gente les dice que nacieron homosexuales y no es cierto. No puedes nacer homosexual, es una mentira. Yo soy consejero y pastor, pero ¿nací de esa forma? No. Es comportamiento. Una elección. Lo odias. ¡Usted no me conoce! ¡Todos están locos! ¡Todos ustedes! Oye, siéntate. Solo. Jared. Sí, tienes que controlar esto. ¿Quieres que en verdad funcione? Claro que sí. Cine de Noche. Domingo a las 22 horas. Esta es nuestra cobertura. Y La Paz. Santa Cruz. Cochabamba. Tarija. Sucre. Trinidad. Cobija. Uyuni. Guayaramerín. Villazón. San Ignacio de Velasco. Iallagua. Guanumi. Chayapata. Iacuiba. Y Apacaní. Síguenos en nuestras señales. A vía y a la televisión. Un continente de culturas. Continúas viendo. Chiquist. Apañani. Hay algunos comunicados que se ha emitido desde el municipio de La Paz. Esto referente, por ejemplo, a las salidas de buses de la terminal de La Paz. Si tenemos en pantalla un instante en la Traca, Cuyacaraca. A ver, comunicados. Se suspende temporalmente las salidas desde la terminal de buses La Paz. La unidad de tránsito de la terminal de buses La Paz suspende de manera temporal las salidas a los diferentes destinos debido a los bloqueos existentes en alrededores de la terminal de buses La Paz. Tomar nota La Paz 23 de octubre de 2024. ¿Hay otro comunicado más? Y acá comunicado. A ver, acá, suspensión de operaciones de La Paz Bus. El gobierno autónomo municipal de La Paz, a través del servicio de transporte municipal, informa a la ciudadanía que debido a los bloqueos registrados en diferentes puntos de la ciudad el día de hoy, 23 de octubre de 2024, todas las rutas de La Paz Bus han suspendido temporalmente sus operaciones. Mantendremos informada a la población a través de nuestros canales oficiales sobre cualquier novedad. Y el momento en que se retoma la operación regular de nuestro servicio. El gobierno autónomo municipal de La Paz. El gobierno autónomo municipal de La Paz. El gobierno autónomo municipal de La Paz. Existen conflictos sociales, medidas de presión, bloqueos, como en el caso de La Paz. Por otro lado, también es importante señalar que ingresa a su día 10 el bloqueo nacional de caminos que está llevando adelante las organizaciones sociales del Pacto de Unidad del Pueblo en diferentes departamentos. El gobierno autónomo municipal de La Paz. El gobierno autónomo municipal de La Paz. El gobierno autónomo municipal de La Paz. sociales que quieran hacer este bloqueo nacional. Quiero que me escuchen de la prensa. Nosotros, como verdadero pacto, como Estado Mayor del Pueblo, con sinceridad les digo, durante cuatro años casi, con notas, con memoriales, con pliegos auditorios, con demandas nacionales, a veces con demandas sectoriales por regiones, presentando en papel. Hasta el momento estamos casi por los 40 puntos desbloqueados en todo el país. Es verdad, hay departamentos que están con cierta debilidad todavía, por ejemplo La Paz, Chukisaca, Tarija son los más débiles. En Tarija tenemos dos o tres puntos de bloqueo, en Santa Cruz debe haber como más de cinco puntos de bloqueo, en Beni hay como dos o tres puntos de bloqueo. Las capitales que más están bloqueadas evidentemente es Cochabamba, Oruro, Potosí fundamentalmente, ¿no? Pero es una cuestión de tiempo nomás. Poco a poco las ciudades están empezando a manifestarse, ¿no? Evidentemente el gobierno en vez de convocar a diálogo está haciendo depresión. Ustedes saben, ayer han se temido en el trópico de Cochabamba, ahora están utilizando paramilitares armados como en el 2019. Entonces el mismo libreto está repitiendo Lucho Arce Catacora, eso nos debe confirmar de que el gobierno de Lucho Arce Catacora es un gobierno paramilitar, es un gobierno fascista, compañeros. Evidentemente las principales demandas, ustedes ya saben, lo principal es el tema del dólar, la falta de combustible, la canasta básica, los agroquímicos han subido a su máxima expresión, ustedes ya saben ese tema. Pero también es verdad, compañeros y compañeros, que esta lucha también es para que no proscriban a nuestro instrumento político, nuestro hermano Evo Morales. Cuando estamos hablando de instrumento político de Evo Morales, no estamos hablando en su expresión individual, sino porque si tocan al instrumento político, al hermano Evo, es porque nos están tocando a nosotros, compañeras y compañeros. Comentado a Humberto Claros, dirigente nacional de la CESU, el gobierno de Lucho Arce Catacora es un movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. El gobierno de Lucho Arce Catacora, significa que esa lucha es una nueva receta que está multiplicada, Cuando tenemos que hacer un nuevo gobierno político, la sección del gobierno de Lucho Altaria es un movimiento al gobierno, en el gobierno de Lucho Arce Catacora es un movimiento al gobierno de Lucho Arce Catacora, que tenemos que hacer un movimiento al gobierno artista, para que eso tiene un movimiento al gobierno artista, para que eso nosuition a los recursos de la soberanía de la CESU, para que eso nos imaginamos, Hemos tomado varias acciones para poder garantizar el tema del combustible. Lamentablemente en el occidente estamos enfrentando dos bloqueos en realidad. Uno, el que nos hacen en Cochabamba y otro, el que nos hacen en camino desde Sica, Sicarica, Sica, Sica, hacia Bolivia para la internación de nuestro combustible. Parecían hasta enseñados, hermanos, para que hayan hecho cronológicamente y de manera conjunta estos bloqueos que perjudican al país, que perjudican a la población y que por supuesto nosotros repudiamos. Hemos estado avanzando en varios desbloqueos en el propio departamento de Cochabamba y lo vamos a seguir haciendo porque el pueblo boliviano nos lo está pidiendo y nosotros gradualmente vamos a ir a desbloquear todo eso, hermanas, hermanos. Gracias. 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 Pausa. Potosí. Marcanza. Oruro. Marcanza. Ahí estamos viendo los puntos azules. Son precisamente los puntos de bloqueo que tenemos en diferentes regiones del país. A ver, si vemos, en Cochabamba, en realidad hay varios puntos. A ver, Maya, Paya, Kimza, Pusi, Pesca, Soxta, Pacalco, Kimza, Calco, Ya Tunca, 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 Maya, Tunca, Paya, Tunca, Kimza, Pusi, Tunca, Pusi, Pesca, Chacanacanacán. El bloqueo había empezado con tres puntos, si recuerdan, el primer día del bloqueo nacional de caminos, pero a medida que quedó pasando el tiempo, más sectores sociales, más comunidades, más municipios de diferentes departamentos, pues se han sumado al bloqueo nacional de caminos y, bueno, continúa, día que pasa, continúa sumando más puntos de bloqueo en el país. Como es la Tanaquilla, Canaca, Obracaj, Unicta, Citaracta, Anchita. ¡Suscríbete al canal! 11 de la mañana, 46 minutos. Nuestro compañero Alejandro Loza ha preparado este bloque de noticias en la lengua quechua. ¡Suscríbete al canal! El día de hoy ha intervenido el punto de bloqueo en el puente Chilo. Pero no la policía nada más. Han llegado desde la ciudad de Santa Cruz, más de 30 buses, más de 20 camionetas, que hacen más de 2.000 entre policías y paramilitares. Ha contratado a grupos irregulares, prácticamente sicarios, que han llegado armados. Las imágenes lo muestran los compañeros, como después de escapar han dejado balines, hay municiones de guerra, gases, machetes. Es decir, han venido armados. Denunciamos ante la comunidad internacional de cómo vienen directamente a querer matar, directamente a querer asesinar. Queremos advertir a estos civiles, a estos grupos de vándalos, delincuentes, grupos paramilitares, parapoliciales y a la policía. Advertimos, hemos estado de manera pacífica en el bloqueo de caminos en el puente Chilo. Nosotros, como constructores, estamos tomando una primera medida como una marcha pacífica y no descartamos una medida más drástica. Nosotros vamos a reunirnos con todas las bases, es más, con todas las asociaciones, transporte federado, transporte libre, para tratar este tema de cómo podemos ya coadyuvar en este tema de los bloqueos. Porque si nos quedamos con los brazos cruzados, ¿quién va a hacer algo por nosotros? Si las autoridades se duermen en sus laureles y no dicen nada, ¿el gobierno dónde está? Tiene que negociar. Si no es negociación, entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿Un milagro que venga desde el cielo y de repente se desvanezcan los bloqueos? Que se provea Cochabamba viene del exterior, de Brasil, de Perú. Entonces, prácticamente se está paralizando el sector constructor. Si seguimos con estos bloqueos, no sé en qué vamos a quedar. Tantos desempleos que van a quedar en Cochabamba. Y nosotros, no sé, tenemos que hacer algunas medidas de tal forma que salgamos de este tema de los bloqueos. Imagínense que más de, ya medio año creo que sufrimos de los combustibles. Ahondar con este tema de bloqueos más, no nos va a llegar ninguna gota de combustible. ¿De dónde va a llegar si las caseteras están bloqueadas? En esta parte, como el diésel, no tenemos todavía conocimiento de cómo va a afectar nuestras maquinarias. Si el diésel, como usted menciona, es el paralelo, está bien para nuestra maquinaria. Nosotros no tenemos ninguna objeción, pero eso vamos a tratar a futuro de cómo va con nuestras movilidades. Cunatas para la reina de Tia Maipichus, que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, informan que tiene un nuevo caso de feminicidio en Maipichus, registrado en el municipio de Villa Tunari, Chayacos, Manta. En el municipio de Villa Tunari, más propiamente en el sector de la zona de Villa Hermosa del Sindicato San Juan de Icoya de Villa Tunari, en la cual se tiene registrado la muerte de una persona, la víctima en este caso, la señora Benigna Arce Villaruel, de 25 años de edad. Y su agresor ya identificó plenamente como el señor David José Quispe, de 28 años de edad. En fecha 20 de octubre, al promedio de las 19 horas, aproximadamente, se aproximan dependencias de la FELCV de Villa Tunari, dirigentes del sector de Villa Hermosa del Sindicato de San Juan de Icoya, en el sentido de que habría encontrado a una persona de sexo femenino, la misma que se encontraba sin vida al interior de un lugar boscoso. Fue así que el personal de la FELCV de Villa Tunari se constituye al lugar donde llega a evidenciar e identificar plenamente un cuerpo de sexo femenino identificado como Benigna Arce Villaruel, de 25 años de edad, la misma que se encontraba postrada en posición cúbito dorsal sobre la superficie del suelo, en estado de descomposición. Particularmente, lo que refieren es de que la parte de la cabeza habría sido devorada por animales silvestres. Por otra parte, a raíz de esta situación es que el personal de la FELCV de Villa Tunari, como también el personal de inteligencia, hemos activado lo que es el plan de búsqueda. La FELCV de Villa Tunari Bueno, que el Camaya Charimuchis, Caguillaycuna, Cochabamba y Atamantapacha, no hasta su tía Alejandro Loza Guzmán, Calla Poncha de Camayaña. Gracias Alejandro Loza, o como Gilata Alejandro, para que ya te una extra por tener aquí caiza Cochabamba, Marcata. Bien, seguimos con más informaciones. Hichakiwa, el viceministerio de defensa de los derechos del usuario y del consumidor, Jorge Silva, instó a la Cámara de Industria Farmacéutica de Bolivia a tomar medidas para asegurar el abastecimiento de medicamentos en el país y cumplir con la normativa vigente relacionada a la publicación de precios. Debe estar. publicado para que las personas que necesitan estos medicamentos puedan observar los precios de los diferentes medicamentos. Además, la autoridad rechazó los rumores sobre una posible escasez de medicamentos en las farmacias y la formación de filas para su adquisición, indicando que estos comentarios solo buscan generar especulación y alarma en la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!